de la ciudad de Cente, Suaú y otros sindicatos desquician la ciudad con mega marcha, amagan con manifestarse mañana. Michoacán entre los mejores en atención prehospitalaria a través del centro regulador de urgencias médicas. Con serenata, mariachi se manifiestan en el ayuntamiento de Morelia. Y esta noche en el estudio, el secretario de servicios públicos de Morelia, José Luis Gil Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenas noches a nuestro auditorio de La Voz TV. Qué gusto poderles saludar en este miércoles ya mitad de semana y por supuesto, el primer día arrancamos, mes nuevo, el primer día de este mes de junio, con toda la información para usted a través de este espacio de La Voz TV. Por supuesto, los saludo a través de la señal de Grupo Radio Tele y de nuestro portal de internet, triple W punto la voz de michoacán punto com punto MX. Mi nombre es Ana Rosa García y con mucho gusto saludo a mi a mi compañero Jorge Manso. Muy buenas noches. Ana, muy buenas noches, es un gusto saludarte a ti y pues también a nuestro auditorio, reiterar esta invitación que haces para que nuestro auditorio se quede muy bien informado en La Voz TV. Nos puede sintonizar también en Facebook, búsquenos como La Voz de Michoacán, La Voz TV, minuto a minuto ahí usted podrá seguir las noticias de lo que se genera en este espacio informativo. Desde luego a quienes nos ven a través del canal siete TV Monarca en el oriente de Michoacán y en el estado de México, gracias por estar con nosotros y por ser parte de este esfuerzo informativo. Así es Jorge y arrancamos con la información de este día. Le comparto que hasta el momento no se han dado bajas en el magisterio como anunciaría el secretario de educación Aurelio Nuño, pero sí se ha descontado un día de salario a los docentes. Aquí la información. Pese a los amagues del secretario de educación pública Aurelio Nuño, hasta el momento no han existido bajas en el magisterio, pero sí se procedió al descuento de un día de pago sobre más de mil profesores que habían incumplido en las funciones laborales. Confirmó el secretario técnico de organización de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación, Salvador Almanza Hernández. Previo al arranque de una marcha que se extendió por diferentes estados de la república, Almanza Hernández aseguró que no existe sustento jurídico para despedir a los mil seiscientos veinte docentes que señaló el titular de la Secretaría de Educación Pública. En este momento lo que planteamos es que si el gobierno pretende dominarnos o doblegarnos con un descuento, con una actitud de represión, no lo va a lograr. Generando un coraje en los compañeros, no nos van a doblegar con un descuento ni con otro descuento. Y si hubiese algún despedido, bueno, pues va a haber condiciones como las que estamos viviendo en Chiapas. En lo que respecta a la marcha, dijo que ésta se ausenta en varios ejes, entre los que destaca la existencia de esclarecer la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes en Iguala, Guerrero, así como manifestar su repudio por la reforma educativa que se promovió desde la Federación. Esta no es una actividad estatal, sino es una actividad nacional, que tenemos algunos ejes de esta jornada de lucha. Hay unos ejes generales que tienen que ver, primero, la presentación con vida de los cuarenta y tres jóvenes normalistas. En segundo lugar, está la reforma educativa, que para nosotros no es educativa, es laboral. Es una jornada de lucha en búsqueda de la abrogación de esta reforma educativa. Lo que buscamos de manera específica es que se abra una mesa con nuestra Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE en el tema concreto de nosotros. Sobre la calzada Juárez, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, se suman a la movilización del Magisterio para exigirle a la rectoría de la Máxima Casa de Estudios autonomía en la definición de las plazas que han sido desocupadas por jubilación. Con información de Óscar Guerrero, La Voz TV. Nueve de la noche con cuatro minutos, compartirles que este día hubo caos en prácticamente toda la ciudad. Los motivos, las marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana fueron respaldados por el Frente Cívico y Social. Marcharon de casa de gobierno rumbo al centro histórico de la capital michoacana, rechazan la reforma educativa y además el Sindicato Único de Empleados se movilizó desde Ciudad Universitaria. Ellos exigen que se reparen las violaciones al contrato colectivo que mantiene esta huelga de más de 12 días en la Universidad Michoacana. El contingente pues recorrió prácticamente todas las calles que llevan hacia el centro histórico y a su paso dejaron un severo caos vial por una parte la Coordinadora y por otra el Sindicato de Empleados. Es importante mencionar que a este movimiento se unieron organizaciones como el Frente Cívico, el Frente Amplio Sindical y Social del Estado y el Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior. Tras permanecer más de tres horas en el centro, el contingente de la CENTE se retiró, permitiendo así que se restableciera la circulación vial, pero usted imaginará lo que desencadenó esta movilización. Y también integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación amagaron con tomar este próximo jueves algunos bancos, centros comerciales y también presidencias municipales del Estado de Michoacán, con lo que se dará continuidad a las protestas y manifestaciones que ha tenido lugar en esta entidad en contra de la reforma educativa. Lo anterior fue dado a conocer por Gustavo Vargas Flores, coordinador del sector noveno de educación indígena de la región perteneciente a la CENTE. Este detalló que se contempla iniciar las tomas de manera pacífica a las ocho de la mañana y se valorará el lapso que perdurarán. Manifestó que además de maestros se contempla la participación de padres de familia y la organización de las comunidades indígenas del Estado, quienes se han sumado a la lucha educativa. El coordinador del sector noveno de educación indígena dijo que estos espacios donde se contempla que se realicen las tomas de los maestros acudirán con cartulinas y lonas con las que manifestarán su desaprobación de la reforma educativa y con la que se ha despedido también a cientos de maestros. Señaló que durante el miércoles se realizaron varias manifestaciones en Nuevo Cirosto, la cañada de los once pueblos, en Tierra Caliente, así como también aquí en la capital michoacana y en la Ciudad de México, donde se exige que se siga respetando la educación gratuita y los maestros no se vean evaluados bajo los estándares que han manejado con la reforma educativa. Y mientras esto ocurre en Michoacán, allá en Chiapas, pues bueno, raparon a maestros, usted recordará las imágenes que ayer le mostrábamos aquí en La Voz TV, y el partido Nueva Alianza calificó como una bajeza estas acciones de la coordinadora. En la entrevista a la dirigente del PANAL, Araceli Martínez Méndez rechazó este tipo de acciones realizadas hacia los profesores, las cuales a su juicio son arcaicas, es decir, prácticas que se realizaban a finales de los ochenta, principios de los noventa, los cuales están totalmente desfasadas. En Michoacán dijo, este tipo de actos están erradicados, perdón, y que por tanto no se corre el riesgo de que se cometan en la entidad. Sin embargo, Martínez Méndez hizo el llamado a los docentes para que cesen en sus acciones que sólo perjudican a terceros con sus movilizaciones. Escuchemos lo que dice Araceli Martínez Méndez, presidente del Comité Directivo Estatal del PANAL. Y hace falta más trabajo de parte de la Comisión de los Derechos Humanos, pero además, te digo, fue una total y absoluta falta de respeto, es una bajeza lo que están haciendo, y luego el líder sale con su discurso de que no fueron los maestros que son estudiantes o que son padres de familia, pero por quién están siendo asusados esos padres de familia o esos estudiantes. Pero además, qué ejemplo, si fueron estudiantes, imagínate, qué ejemplo le estamos dando a los jóvenes, a los niños, dónde están los valores. Realmente pensemos en una cosa, pensemos los que son padres piensen en sus hijos, los que son abuelos piensen en sus nietos, qué les estamos dejando. Si ya lo estamos superando, yo creo que hay otras formas de luchar. Esta entrevista se da luego de una rueda de prensa que realizará este día el Partido Nueva Alianza en Michoacán, bajo el argumento de que son precisamente un partido liberal, los integrantes del Partido Nueva Alianza justificaron el cierre de campaña de su instituto en la Ciudad de México, en donde aparecieron cuatro mujeres sin playera, como usted puede ver en las imágenes, y también sin sostén, quienes lucieron la técnica body paint, pero fue calificada en redes sociales como sexista. El pasado 31 de mayo, en el marco del cierre de las campañas de los candidatos del panal para la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la dirigencia nacional de este partido, en conjunto con algunos contendientes a la elección del próximo 5 de junio, implementaron una estrategia relacionada a exhibir a cuatro mujeres en body paint, la cual permite una exposición del cuerpo desnudo. En este caso, las féminas solo lucieron un pantalón en color blanco y la parte superior del cuello a la cintura fue decorada con el logo de Nueva Alianza y en la parte superior de sus espaldas algunas frases como liberate. La campaña del partido fue criticada en redes sociales y también por algunos liderazgos partidistas al calificarla como sexista. Sobre este tema se le cuestionó a Araceli Martínez Méndez y su respuesta fue que aunque el Comité Ejecutivo Estatal de Nueva Alianza no respalda al 100% la decisión de la dirigencia a nivel nacional, sí externó que aceptan la forma de pensar de cada una de las personas. Tras rechazar la idea de que exista un doble discurso al interior de su partido político, pues minutos antes en la rueda de prensa que se ofreció en la capital se abordó el tema de la defensa hacia el sector de las mujeres por los últimos asesinatos contra las féminas en la entidad. También insistió en que el panal respeta las formas de manifestación de las personas porque una de las características del Instituto Político es que es liberal. Leticia Farfán, quien es coordinadora estatal de gestión institucional del Partido Nueva Alianza, habló también de la nueva campaña denominada con huella turquesa que estarán lanzando acompañada de un decálogo. estamos promoviendo una campaña que se llama tu huella turquesa y bueno es una campaña que estamos haciendo con un decálogo donde llevamos a la práctica diez acciones y los estados que tienen ahora sí que campañas políticas o que van a tener elecciones están compartiendo con nosotros ese decálogo de diez acciones para empoderar a las mujeres y pues que las mujeres tengan el ejercicio de sus derechos, cursar a las mujeres en políticas públicas en direcciones y sobre todo estamos en contra del matrimonio infantil en ese decálogo porque en nuestro país tenemos leyes que permiten ese matrimonio con niñas que aún no cumplen ni siquiera los 17 años. 9 de la noche con 12 minutos hacemos la primera pausa al regreso en el estudio el secretario de servicios públicos del ayuntamiento José Luis Gil Vázquez sigue con nosotros. Esto es La Voz. La Voz. La Voz. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La Voz Pack sabemos que cada segundo cuenta. Ahora ponemos a tu disposición el nuevo servicio de mensajería y paquetería con las tarifas más bajas del mercado. Somos la forma más económica y segura de hacer llegar tus envíos a donde quieras. Llámanos al 327-1986. La Voz Pack. Entregando oportunamente. Un servicio más de La Voz de Michoacán. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz. Mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarnos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradecerles desde hoy al 314-6060. UBAC. Solidez en expansión. La Voz de Michoacán. La Voz. Mausoleos y funeraria. De Morelia, José Luis Gil, a quien le agradezco muchísimo esta oportunidad. Muy buena noticia, me gusta saludarte. Gracias, secretario. Bien, han iniciado desde la semana pasada un operativo muy interesante, recuperar el centro histórico que estaba siendo invadido poco a poco por ambulantes. Platíqueme, ¿cómo van estas acciones, secretario? Sí, quiero decirte que a últimas fechas el centro histórico estaba siendo muy concurrido por comerciantes dedicados a la venta, sobre todo de aguas frescas, de churros, papas, comentarte que teníamos ya alrededor de 120 comerciantes no tolerados en el centro histórico, lo cual, bueno, fue propiamente una llamada de alerta para nosotros como ayuntamiento de Morelia. De ahí hemos desplegado algunos operativos, hay que decirlo, estuvimos realizándolos a últimas fechas de manera más fuerte, no porque anteriormente no los hiciéramos, hay que decirlo que se estuvo trabajando fuerte con la dirección de mercados propiamente, con el área del centro histórico, pero quiero decirte que era un círculo vicioso que no acabábamos, así como llegábamos, retirábamos a los comerciantes, a la vuelta de la esquina regresaban o había más, como tú lo comentas. Y bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Se planteó una estrategia en compañía de la Fuerza Pública, propiamente de la Policía Municipal, ahora con la llegada de la comisaria Isabel Maldonado, se planeó toda una estrategia y bueno, propiamente nuestro programa de recuperación, de ordenamiento y de limpieza del centro histórico. ¿En qué consistió? El día sábado y el domingo realizamos notificaciones personales en compañía de la comisaria, dimos alrededor de 70, propiamente 70 notificaciones de cortesía a los comerciantes, invitándolos a que se retiraran de trabajar del área del centro histórico. Hay un bando, o sea, no es que nosotros los queramos retirar por cortarles su fuerte de empleo de ellos, sabemos que bueno, el comercio informal hoy es, sí cierto, una manera de autoempleo, pero también es cierto que nuestro centro histórico está regido por un bando solemne, el cual prohíbe comerciar en el área del centro histórico. Nuestro reglamento también así lo marca, y era importante el poder realizar y ejecutar propiamente este bando. Esto ocurrió en el centro histórico, pero bueno, la ciudad poco a poco también está siendo invadida por ambulantes. Recientemente La Voz de Michoacán publicaba un especial, un reportaje donde se veían una infinidad de negocios que estaban ya ocupando banquetas para sacar sus mesas, para colocar sus carros. ¿Qué está pasando, secretario? Bueno, debo comentarte que una de las imágenes justamente que sacaron ustedes es la imagen de la calle Andrés del Río, esquina Lázaro Cárdenas, que es justamente el área que fue limpiada, se limpió lo que es toda la calle Andrés del Río, la parte de Capuchinas, la parte de Vasco de Quiroga y Allende, que eran los lugares más concurridos. Y sí, efectivamente, ustedes sacaron ese artículo y es propiamente de esa esquina. Andrés del Río, con Lázaro Cárdenas, yo te invitaría hoy a que realizaran un reportaje y bueno, vieran precisamente el cambio que se realizó. Quiero decirte que estamos ahorita realmente todavía trabajando en conjunto con la Policía Municipal, estamos haciendo el resguardo, Dios diría, del centro histórico, con la intención de que esos comerciantes no se presenten, no suban al centro histórico a comerciar. ¿Qué es lo que estamos buscando? Digo, son morelianos algunos de ellos, aunque en su minoría son gente de fuera, de Querétaro, de Hidalgo, del Estado de México. De hecho, estuvimos platicando con ellos de municipios aledaños como San Lucas. Y debo comentarte que se platicó con ellos y se les está dando una alternativa también de trabajo. Sabemos que hoy el comercio informal a nivel mundial, se dice que ellos propiamente llegan o asciende el Producto Interno Bruto que ellos aportan, llega a ser hasta el 30% a nivel mundial. Entonces, bueno, sabemos que es un factor importante en la parte de la economía, sobre todo doméstica, familiar, pero también es cierto que hay un mando y hay que respetarlo y eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, insisto, es en el centro histórico, pero en el resto de la ciudad también van a trabajar en la aplicación de desalojo de gente que están invadiendo zonas que son peatonales en todo caso. Sí, desde luego, ahorita estamos en el primer cuadro propiamente, vamos a ampliarlo precisamente con la intención de poder empezar a liberar, sobre todo como tú lo comentas, aquellos lugares donde la gente necesita transitar, donde la gente, bueno, muchas veces el comercio ambulante va haciendo trabajo hormiga, día con día va creciendo centímetro a centímetro, pero al cabo de un año pues hablamos de 365 centímetros adicionales a lo que ya tenían, ¿no? Claro. Secretario, ¿qué va a pasar con esta banda de narcomenudistas que detectó la Comisaría de Seguridad Pública? ¿Ya la tienen detectada? ¿Usted tiene información al respecto? Fíjate que no, no tengo información al respecto. Sabemos que, hay que decirlo, que dentro del comercio ambulante, bueno, muchas veces, yo no digo que todos, hay gente que se dedica a hacer su trabajo, o de eso vive, pero también es cierto que, bueno, muchas veces dentro de este comercio se llegan a infiltrar gente, precisamente no de muy buenas, diría de muy buenos hábitos, y bueno, la comisaria precisamente está realizando un trabajo de inteligencia a la par de esos comerciantes ambulantes con la intención de que si alguno tuviera antecedentes penales, bueno, ella proceder con forma de derecho. Bien, el tema de los mariachis, que también son ya reubicados, entiendo, no van a ser ya a la Plaza Carrillo, sino en... No, mira, el día de hoy llegamos a un acuerdo, es un acuerdo propiamente en dos etapas también, a partir del día de hoy ellos se reubican a su lugar original, que es propiamente las inmediaciones del Mercado San Agustín, como comúnmente lo conocemos. Ellos regresarán a estos espacios, ciertamente es un espacio donde tampoco cuentan con baños, debo decirlo, hoy nosotros les hemos abierto los baños precisamente para que ellos puedan realizar sus necesidades fisiológicas en el espacio del mercado. Ahí tenemos baños propiamente del Ayuntamiento de Morelia, se les va a permitir usarlos. Asimismo, debo comentarte que iniciamos el diálogo precisamente con la propuesta que nosotros tenemos, que era la Plaza Carrillo. Se les comentó, ellos hacían propuestas de alguna otra plaza, pero bueno, se les comentó que lo que es la Plaza de Armas, Plaza Benito Juárez, es la Plaza Melchor o Campo, la misma Valladolid no podría ser utilizada para el fin de ellos. Pero bueno, estamos abiertos al diálogo, les manifestamos, hay una propuesta que podría ser inclusive la Plaza del Carmen, la cual ellos no vieron mal, y bueno, vamos a trabajar estos ocho días, en ocho días nos volvemos a reunir con la intención precisamente de realizar una reubicación, yo diría de manera de un esquema ganar-ganar, de manera que ellos también se sientan a gusto, eso es importante, son gente que se dedica a su trabajo también, a llevar el ingreso familiar a sus casas, ellos propiamente hay que recordar que son patrimonio cultural de la humanidad, inmaterial, pero bueno, también lo son, y desde luego hay que fortalecer las tradiciones. Nosotros hoy les decíamos por la mañana que el Ayuntamiento de Morelia también quiere fortalecerlos también, queremos inclusive llevar a los morelianos, a las morelianas, un espectáculo cada fin de semana, hoy tenemos el espectáculo del mapping, tenemos el espectáculo de luces de catedral, pero bueno, también queremos tener un espectáculo cultural, y este espectáculo cultural lo queremos hacer con los mariachis. Muy bien, secretario, le agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar con nuestro auditorio, y bueno, seguiremos pendiente de estos temas, ¿le parece? Claro que sí, muy amable. Gracias, buenas noches. El secretario de Servicios Públicos de Morelia, José Luis Gil Vázquez. Una pausa, regresamos, tenemos más información, siga con nosotros en este lado. ¡Gracias! La Vospa, sabemos que cada segundo cuenta. Ahora ponemos a tu disposición el nuevo servicio de mensajería y paquetería con las tarifas más bajas del mercado. Somos la forma más económica y segura de hacer llegar tus envíos a donde quieras. Llámanos al 327-1986. La Vospa, entregando oportunamente un servicio más de La Voz de Michoacán. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarnos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradecerles desde hoy al 314-6060. 9 de la noche con 24 minutos y ya está lista mi compañera Jaqueline Ramírez con la información de los espectáculos y la cultura. Muy buenas noches, Jorge y Ana. Y por supuesto a los que nos siguen a través de La Señal de La Voz TV. En esta ocasión le comento que Star Wars va a la regrabación porque bueno, a su casa productora no le ha gustado el resultado que lleva hasta ahora. La actriz que da vida a la viuda negra en Los Vengadores, Scarlett Johansson, fue tendencia en redes sociales la noche del pasado martes cuando su nombre empezó a ser asociado a la publicación de fotografías en donde aparece desnuda. Ningún medio se atribuyó la autoría de las imágenes que en su mayoría son selfies y habrían sido robadas a la actriz. Una de ellas ya había circulado en 2011 en una selfie en un espejo en donde Johansson se muestra de cuerpo completo y de espaldas. Johansson aparece en la cinta de Capitán América Civil War en la que interpreta también a la viuda negra. La cinta ya se acerca a una recaudación global de mil millones de dólares, una marca que alcanzará en los próximos días. Según publica la web Box Office Moho, la cinta de los hermanos Anthony y Joe Rousseau ya es la sexta de mayor recaudación en la historia dentro del género dedicado a los superhéroes por detrás de Avengers, Avengers Era de Ultron, Iron Man 3, The Dark Knight Rises y The Dark Knight. Zac Efron y Belinda pudieron convivir y conocerse un poco durante el rodaje de la película Baywatch basada en la famosa serie Guardianes de la Bahía. Y al parecer la cantante mexicana ha llamado la atención del actor hollywoodense. Y es que la revista Life and Style publicó que el guapo actor se mostró muy interesado en Belinda ahora que estuvieron juntos en la filmación de la cinta así que salieron a comer. Y aunque se dice que por el momento ambos solo son buenos amigos, no dudamos que los encantos de la cantante puedan hacer que Zac se interese en ella de una forma romántica. Eso sí, el actor al menos ya tiene una muy buena opinión sobre el trabajo de la mexicana, pues en una entrevista con Info7 destacó lo que hizo en el filme, en el que también participan Dwight Johnson, Alexandra Daddario, Pamela Anderson y David Hasselfall. De acuerdo con información de Page Six, los altos ejecutivos de Disney ya vieron el primer corte de Rock One una historia de Star Wars y no están contentos con él. No obstante que la película llega a los cines del mundo el próximo 16 de diciembre, ya fueron ordenadas regrabaciones para corregir las deficiencias. La fuente del portal dijo que Disney no se quedará con los brazos cruzados y demandará cambios, pues la película no está funcionando. Dichas regrabaciones que aparentemente costarán fuertes sumas de dinero comenzarán en julio. El mismo informe señala que Disney ya se manifestó al respecto con la siguiente declaración. El equipo de filmación y el estudio siempre anticiparon grabaciones y trabajo de segunda unidad adicionales para hacer el mejor filme posible y los actores estaban conscientes de ello. Viniendo después de El despertar de la fuerza hay una barra demasiado alta para esta película y tenemos una responsabilidad con la franquicia y con los fans para entregarles el mejor producto que podamos. Serán días ocupados para Disney pues las regrabaciones y su respectivo proceso de postproducción deben cumplir con una fecha de estreno y aplazarla no es opción pues 2017 está destinado para el episodio 8 de Star Wars actualmente en filmación. La cuestión cultural bueno, las redes sociales han explotado tras la violación de una mujer en Brasil acabó de 30 hombres y pues bueno vamos a ver las reacciones en el resumen cultural. El 25 de abril de 2016 el presidente Enrique Peña Nieto declaró que en México el ánimo está caído y que hay un mal humor social. Un mes después durante una entrevista con el diario La Jornada el mandatario atribuyó esta situación a las redes sociales. No es un tema privativo de México las redes sociales han tenido impacto sin duda en el humor porque obviamente hay expresiones de todo tipo libres en México no hay censura de ningún tipo las redes han impreso sin duda en cambio al sentir social al humor social a las formas de expresión. La popularidad que han ganado las redes sociales se debe a que permiten a los individuos compartir contenidos y establecer relaciones interpersonales. Eduardo Quijano Tenreiro profesor e investigador en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente comparte esta visión. La pura posibilidad de intercambiar información de manera libre es decir la democratización del uso de la información es en sí mismo una ventaja social. Este hecho tiene muchos ángulos positivos y eso hay que reconocerlo como punto de partida señala Averne en la entrevista telefónica. Sin embargo estudios realizados por distintas instituciones han demostrado que el uso de redes sociales tiene un impacto en la conducta de los seres humanos. Por ejemplo en el estudio de 2013 el uso de Facebook predice una disminución en el bienestar subjetivo del usuario de la Universidad de Michigan establece que en apariencia Facebook proporciona un recurso inestable para satisfacer la necesidad humana básica de conexión social pero en lugar de mejorar el bienestar lo socava. La investigación detectó que los niveles de satisfacción con la vida de los participantes se redujeron a lo largo de la investigación con el uso constante de Facebook. También se notó que las interacciones directas con otros individuos hicieron que los participantes se sintieran mejor. El estudio advierte en sus condiciones que no es posible adjudicar un cambio de humor a un solo factor como el uso de Facebook pero que este podría tener una influencia significativa y constante en estos cambios. No han cesado las reacciones desde que se diera a conocer la semana pasada la violación de una joven de 16 años por parte de una treintena de hombres en Brasil. Grabada en video la agresión sexual ha suscitado varios comentarios machistas en redes sociales donde ha sido publicada. Las etiquetas 30 contra 1 y la violación no es culpa de la víctima son algunas de las que recogen mensajes de rechazo ante lo ocurrido. Desde la plataforma de promoción de causas solidarias en redes Twibon el pasado 29 de abril se publicó una máscara que añadirá al avatar de Facebook o Twitter en la que puede leerse Yo lucho contra la cultura de la violación. Más de 700.000 personas se han unido a la iniciativa según las métricas de la propia página. Según la herramienta de medición ShareCount el enlace se ha compartido solo por Facebook en más de 570.000 ocasiones. La información por mi parte les recuerdo que este próximo viernes tenemos a Hipóito Mora para que nos acompañe a conocer su historia en punto de las 21 horas a través de la VozTV regreso con ustedes Jorge y Ana que pase usted una muy buena noche. Muchísimas gracias Jacqueline Ramírez y ahora ha llegado el momento de ir con el especialista en los deportes él es Arturo Trujillo quien nos tiene toda la información pero antes le recordamos que usted nos puede sintonizar a través de Facebook en la Voz de Michoacán y también en la VozTV en vivo la transmisión de este esfuerzo informativo. Vámonos a los deportes Arturo Trujillo nos tiene todos los detalles. Muchas gracias Jorge, Ana muy buenas noches queridos televidentes pasamos a la información de los deportes porque el día de hoy se anunció que los boxeadores profesionales si podrán participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016 Los boxeadores profesionales podrán competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en una decisión aprobada el miércoles por la abrumadora mayoría por el organismo rector conocido como la AIBA cualquier boxeador puede intentar clasificarse el próximo mes y conseguir un puesto en el equipo de su país. El plan de la AIBA ha sido criticado en el boxeo profesional ya que podría poner en peligro a púgiles amateurs de poca experiencia Sin embargo el entrenador del equipo ruso de boxeo Alexander Leipzig dijo que es posible que la selección lleve a dos campeones mundiales Sergei Kovalev y Denis Lebedev De las 88 federaciones que viajaron a Lausana para la reunión en la que solo se discutió ese tema 84 probaron el cambio al reglamento a menos de 10 semanas de que se dispute el torneo olímpico en Río El próximo mes habrá 26 boletos disponibles en un torneo clasificatorio en Venezuela indicó la AIBA El presidente del Comité Olímpico Internacional hará una visita de tres días a Brasil este mes para supervisar junto con el presidente interino Michael Temer los preparativos para los Juegos Olímpicos de Río Thomas Bach estará del 14 al 16 de junio en Brasil a menos de dos meses de la ceremonia inaugural de los primeros juegos en Sudamérica el 5 de agosto El directivo estará en Río de Janeiro como parte de un proyecto de revisión del COI de los preparativos los Juegos Olímpicos los cuales se han visto impactados por ajustes presupuestales preocupación por un brote de virus Zika el retraso en la construcción del velódromo y la crisis económica y política en el país La integridad del rey de los deportes sigue por los suelos los peloteros continúan manchando la esencia del béisbol y Marlon Beard jardinero de los Indians es el último en doparse para sacar ventaja sobre sus rivales La MLB suspendió a Beard 162 juegos por violar el programa de drogas y prevención de las grandes ligas para la segunda vez en su carrera Ante tal noticia el retiro del veterano de 15 temporadas está a la vuelta de la esquina Y el día de hoy se abrieron las inscripciones para la escuela de fútbol femenil vamos a ver la información El día de hoy se presentó la escuela de balompié exclusiva para mujeres en conjunto con el centro de formación de fútbol femenil la cual abrirá sus puertas desde este miércoles primero de junio con costos sumamente accesibles El proyecto del centro de formación de fútbol femenil inició en octubre del 2014 con la intención de potencializar el talento de las chicas futbolistas del estado de Michoacán y ahora se catapultará con este convenio estratégico con la comisión estatal de cultura física y deporte A partir del miércoles primero de junio se abrirán las clases en la cancha de fútbol ubicada al interior de la secufit los días lunes y miércoles se trabajará con las categorías juveniles y libres para chicas mayores de 16 años de edad de 5 y media de la tarde a 7 de la noche los días martes y jueves se trabajará con niñas de los 8 años de edad hasta los 15 años con un horario de 5 y media a 7 de la noche las inscripciones están abiertas para todo el público interesado con un costo de 150 pesos y una mensualidad de 250 con oportunidad de jugar en torneos locales además de la liga mayor de fútbol el día de hoy se anunció que se realizará por primera vez en la capital michoacana el campeonato nacional de natación curso largo 2016 programado del 29 de junio al 3 de julio y fue presentado esta tarde en la secretaría de turismo del estado se espera la presencia de 800 competidores procedentes de los diversos rincones de la república mexicana la justa forma parte del calendario de competencias de la federación mexicana de natación y tendrá lugar del 29 de junio al 3 de julio en las instalaciones de la alberca medallistas paralímpicos de la capital michoacana las inscripciones se encuentran abiertas y cerrarán el 15 de junio de este año a las 4 de la tarde y déjeme informarle que Monarcas Morelia hizo oficial su cambio de horario para la apertura 2016 se trata de los sábados a las 7 de la noche y pasando otra información México va 0 por 0 ante Chile esto en el partido previo al inicio de la Copa América Centenario 2016 hasta aquí la información de los deportes vámonos a un corte comercial y regresamos con más información aquí en La Voz TV y la ¡Gracias! Ahora ponemos a tu disposición el nuevo servicio de mensajería y paquetería con las tarifas más bajas del mercado. Somos la forma más económica y segura de hacer llegar tus envíos a donde quieras. Llámanos al 327-1986. La Vozpa. Entregando oportunamente. Un servicio más de La Voz de Michoacán. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz. Mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarnos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradecerles desde hoy al 314-6060. 9 de la noche con 39 minutos. Continuamos con más información aquí en La Voz TV. Le comparto que la Secretaría de Educación aquí en el Estado llevó a cabo a partir del día de hoy y hasta el próximo 3 de junio el programa de la transferencia del modelo de emprendedores de la educación media superior a planteles del Estado de Michoacán. El subsecretario de nivel medio superior y superior, Erasmo Cárdenas Calderón, dijo que estas acciones dan la oportunidad de crecimiento a los jóvenes toda vez que los estudiantes desarrollan competencias emprendedoras para comunicarse y tomar decisiones en la vida para poder así superarse. Expuso que con los proyectos que se presenten se podrán obtener unos recursos financieros que oscilan entre los 46 millones de pesos, por lo que aseguró que se superó lo que se destinó el año pasado, que fueron 22 millones de pesos. En el fondo, Pajes, Recurso Federal, se obtuvieron 9 millones de pesos, recursos que se han obtenido por los proyectos y logros que han tenido los jóvenes del nivel medio superior a favor del Estado de Michoacán. El coordinador de nivel medio superior y superior, Martín Espinosa Viladez, señaló que el modelo emprendedor logró escalar a este nivel y lo que dará así oportunidad de que más planteles se integren a este proyecto. Erasmo Cárdenas Calderón también detalló el propósito que se tiene hoy en día con este nuevo programa. El modelo de Emprendedores para la Educación Media Superior en el Estado de Michoacán tiene el propósito de que los estudiantes de este nivel desarrollen competencias emprendedoras para comunicarse, ejercer su liderazgo y formar decisiones que les permitan ampliar sus alternativas de futuro. 9 con 42, compartirles que Michoacán está entre los primeros lugares de atención prehospitalaria a nivel nacional a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas que hoy cumplió dos años de operaciones. Durante la entrega de reconocimientos y el segundo aniversario del CRUM, el secretario de Salud, Carlos Aranza Doniz, refirió que la medicina prehospitalaria es fundamental para el enlace de los pacientes en las instancias médicas. Con esto dijo que a dos años de las 30 ambulancias que se cuentan para este servicio están en buenas condiciones y han prestado más de 7 mil servicios en la entidad. Estuvo aquí el director general de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud Federal, Luis Daniel Sánchez Arreola, quien comentó que estas acciones mejoran la atención de los mexicanos y además la implementación del modelo permite una atención rápida y consiste en la atención de salud. En más información de salud le comparto que la Secretaría de Salud del Michoacán deberá buscar algunas opciones para poder concretar el proyecto ejecutivo que se tiene para el Hospital General de Lázaro Cárdenas. Luego de que el terreno que actualmente se tiene para la sustitución lo cumple con diversas normas que son sustanciales para una obra de esta magnitud y que desde el 2012 está como obra negra con un avance menor del 12%. El secretario de Salud del Michoacán, Carlos Aranza Doniz, comentó que en días pasados la Federación etiquetó 100 millones de pesos para concretar este proyecto que es una de las demandas más sentidas de la población que vive en la costa, principalmente en Lázaro Cárdenas, por lo que se necesita hacer un trabajo interno que redireccione el proyecto ejecutivo de sustitución. En primer lugar comentó que hay una propuesta de trasladar el proyecto a un terreno en la tenencia de las guacamayas, pero la coordinación de infraestructura hospitalaria de la Secretaría de Salud debe hacer los estudios correspondientes para poder cumplir con todos los parámetros. En entrevista con los medios, el secretario de Salud habló sobre esta visita que se realizó el día de ayer a Lázaro Cárdenas y los trabajos que deben realizarse para este nuevo hospital. La visita del día de ayer a Lázaro Cárdenas obligó a hacer una visita, una inspección precisamente de su servidor y de todo su equipo de trabajo al hospital para poder ver las características en las que actualmente se encuentra y ver también las características de todo lo que es el hospital con áreas que puedan ser aprovechadas y bueno, los esquemas que se plantean son los dos. El que se construya la ampliación como la experiencia que tenemos en Zitácuaro sin que se interrumpan las actividades del hospital de Lázaro Cárdenas y que se construya la ampliación y remodelación del mismo para así cumplir con el objetivo de lo que demanda la población en Lázaro Cárdenas y la otra, que se tenga bien el análisis de mecánica de suelos, todo lo que corresponde a que se certifique por los especialistas, arquitectos e ingenieros que el nuevo hospital pudiera estar en otra ubicación pero que finalmente no afecte ni en lo social ni en lo político y que sobre todo la población demandante del servicio se vea satisfecha en sus necesidades. Y este viernes el sindicato que lidera Javier Maldonado tiene emplazada a la Secretaría de Salud para un paro de brazos caídos. Vayamos con la información y es que el secretario, bueno, el delegado administrativo de la Secretaría dice que ya hay avances, serán negociaciones. El delegado administrativo de la Secretaría de Salud en Michoacán, Hugo Rosales Basurto, aseguró que existe un acercamiento con todos los sindicatos que tiene la dependencia, principalmente con el Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud en Michoacán para evitar que el próximo viernes haya un paro de brazos caídos en las instancias médicas y administrativas de la dependencia. Hemos dejado de tener el acercamiento con él y con todos los líderes sindicales. Hemos estado ahí a través de la gente que nos ayuda en las gestiones en paralelo con ellos, esos acercamientos, hemos escuchado sus peticiones, evidentemente se establecen las mesas de análisis, de diálogo y pues vamos poco a poco avanzando. Entonces te quiero comentar que pues ayer hicimos contacto con parte de su equipo de trabajo y justamente hoy acordamos en ese esquema de avances ir solventando algunos de los puntos que nos han solicitado. En atención a los medios de comunicación, el delegado administrativo indicó que desde días pasados se ha escuchado la petición de los agremiados del sindicato, mismos que están relacionados a temas de propuestas de altas por bajas en cuanto al recurso humano y solicitudes de contrataciones. Básicamente lo que gestionan de ordinario, los temas que nos ponen en la mesa de sus propuestas de altas por bajas, solicitudes de contrataciones, básicamente sobre ese tema. Estamos atentos y en ese tenor es lo mismo que les estamos actualizando a nuestros queridos amigos. Además, enfatizo que la dependencia estatal desconoce los montos que se aplicarán a la tercera etapa de formalización laboral que se prevé realizar en los próximos meses. Con información de Verónica Torres, La Voz TV. Y este día los mariachis del centro de Morelia llevaron serenata al ayuntamiento de esta capital. Tras manifestarse en el ayuntamiento de Morelia, los mariachis de la ciudad consiguieron ser ubicados en el mercado San Agustín y no en la plaza Carrillo como se había anunciado en días recientes, con guitarras, trompetas y violines. Al menos 40 mariachis se dirigieron a la secretaría del ayuntamiento para demandar un espacio digno de trabajo, pues argumentaron que en la plaza Carrillo, donde los habían ubicado, las condiciones de seguridad no eran las más favorables. Sobre el tema, es importante mencionar que los mariachis habían sido removidos en días pasados a Carrillo para desocupar los alrededores de la plaza Melchoro Campo. Esto ocasionó la inconformidad de los mariachis, pues además de señalar que sus ganancias se veían afectadas, argumentaron que las deficiencias de seguridad que existen en la zona comprometían su integridad. El acuerdo con el ayuntamiento consistió también en habilitar los baños del mercado de San Agustín las 24 horas, esto con la finalidad de que los mariachis contaran con un espacio para hacer sus necesidades. Con información de Oscar Guerrero, La Voz TV. Bien, pues ahí está, vaya folclórica manifestación en el Palacio Municipal. Una pausa, la última, 9 con 48. Tenemos toda la información nacional e internacional. Siga con nosotros, esto es la Usted. Siga con nosotros, esto es la Usted. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarlos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradecerles desde hoy al 314-6060. La Voz Pack sabemos que cada segundo cuenta. Ahora ponemos a tu disposición el nuevo servicio de mensajería y paquetería con las tarifas más bajas del mercado. Somos la forma más económica y segura de hacer llegar tus envíos a donde quieras. Llámanos al 327-1986. La Voz Pack, entregando oportunamente. Un servicio más de La Voz de Michoacán. Nos hemos asegurado de contar con un equipo humano con alta experiencia, comprometido con la honestidad y transparencia en todas sus acciones, inspirado por la innovación y creatividad. Siempre motivado por la búsqueda de nuevas alternativas, con el fin de ofrecer soluciones flexibles e innovadoras. Grupo Tenerife. La naturaleza en tu espacio. Grupo Tenerife. La naturaleza en tu espacio. Estamos de vuelta en La Voz TV Ya está lista mi compañera Grecia Rojas Con la información nacional e internacional ¿Qué tal? Muy buenas noches auditorio De La Voz TV, gracias por continuar con nosotros En la información nacional El secretario de Educación Pública, Aurelio Niño Asegura que aquellos maestros Que han recibido agresiones por parte de los Integrantes de la CENTE Están respaldados por la Secretaría de Educación Pública Y por el Gobierno Federal Esto es el Resumen Nacional El secretario de Educación Pública, Aurelio Niño Aseguró que las maestras y los maestros Que han decidido cumplir con la ley Y su vocación de dar clases Desea el hostigamiento y agresiones De los integrantes de la CENTE No están solos y tienen el reconocimiento Y el respaldo de la CEP y del Gobierno Federal Niño Mayer se refirió a lo ocurrido ayer En Comité en Chiapas Donde maestros fueron detenidos y humillados Por no apoyar el paro de la CENTE Y dijo que se trata de hechos inaceptables e indignantes Pero que lamentablemente no están aislados Sino que se trata de prácticas ilegales y represivas Que se han repetido en otras entidades del país Contra profesores que sí quieren dar clases Instó a la coordinadora a cambiar de actitud Y recalcó que en el Gobierno Federal Hay disposición de diálogo Pero dejó en claro que este no se dará Si las escuelas en las entidades afectadas Están abiertas al 100% Si no cesan las acciones de intimidación Contra personal que sí quiere dar clases Y si lo que se pretende es violar la ley Al celebrar el Día de la Marina El presidente Enrique Peña Nieto Sustuvo que al conmemorar al sector naval Es indispensable reconocer su labor Por el esfuerzo cotidiano Que hacen a través de las actividades vinculadas al mar Mismas que permiten el desarrollo del país Tras inaugurar la Terminar de Usos Múltiples de Manzanillo Dijo que en esta conmemoración Es importante reconocer no solo a la Armada Marina de México Sino a todos los marinos que son parte del sector mercante Buques y barcos privados Y a todos aquellos que realizan actividad económica en los mares Convocó a los marinos de la Armada A quienes le reconoció su labor patroica y leal En beneficio de la nación Huitlauer García Jiménez Candidato de Morena al gobierno de Veracruz Reviró a los comentarios de Arturo López Obrador Quien lo acusa de no tener experiencia para gobernar Por lo que dijo que el hermano de Andrés Manuel Se va con quienes tienen experiencia para robar Arturo, el hermano de Andrés Manuel López Obrador Nunca ha hecho nada por Morena Y siempre ha negociado con su apellido Expresó Conexión Veracruz señaló que el propio líder nacional de su partido Ha reiterado que su hermano Arturo López Obrador Quien hace campaña con un candidato de la Alianza para mejorar Veracruz Héctor Jiménez Landa tomó un mal camino En la información internacional En Venezuela se han registrado diversas protestas Con motivo de la falta de agua, alimentos y medicinas Las cuales han sido reprimidas por la policía del Estado Esto es el resumen internacional La falta de agua, escasez de alimentos y de medicinas Son algunas de las causas por las que hoy se han registrado Varias protestas en Venezuela Muchas de ellas reprimidas por las fuerzas policiales del Estado Hoy dos manifestaciones provocaron el cierre de la autopista principal Que atraviesa Caracas y que comunica al oriente con el occidente del país La primera se dio con la iniciativa de retomar la protesta Que se inició ayer en la tarde Para exigir el resablecimiento del agua en el populoso barrio de Petare Y que terminó reprimida por autoridades policiales con bombas lacrimógenas El intento de hoy de retomar la protesta Fue frustrada mediante un diálogo entre funcionarios de seguridad y los manifestantes Expertos de la ONU en derechos humanos Mostraron su preocupación por la situación de miles de desplazados sirios Que se encuentran acorralados en la provincia de Alepo, en el norte del país Los desplazados están atrapados entre la frontera con Turquía Y las áreas donde se desarrollan las nuevas ofensivas del Grupo Estado Islámico Que en los últimos 10 días han capturado varios pueblos cercanos de la ciudad de Azaz Al norte de Alepo y al menos 10 kilómetros de la frontera turca Los relatores de la ONU sobre desplazados internos y sobre ejecuciones sumarias Denunciaron que los más recientes ataques serían causa del desplazamiento masivo de civiles de la zona Que se suman a los cerca de 165.000 desplazados internos Que malviven encampamentos improvisados cerca de la frontera El gobierno de Estados Unidos emitió ayer una alerta de viaje para sus ciudadanos En la que advierte del riesgo de ataques terroristas en Europa durante el verano Particularmente en torno a grandes eventos como la Eurocopa Que se disputará en Francia o el Día Mundial de la Juventud que acogerá Polonia en julio La alerta desató polémica y en España el secretario general del Partido Socialista Obrero Español Pedro Sánchez llamó a Estados Unidos a ser prudente El gran número de turistas que visitan Europa en los meses de verano Presenta objetivos mayores para ataques terroristas en lugares públicos Especialmente en grandes eventos Detalla la alerta que estará vigente hasta el 31 de agosto Esto ha sido todo de mi parte Continúe con más información a través de La Voz TV Muchísimas gracias Grecia Rojas Y ahora pasamos al video que circula en las redes sociales Para todos los seguidores de la saga de Star Wars Cuando creían que lo habían visto todo Llegan unos chicos de Quebec con esto ¡Gracias! 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 La creatividad ante todo Vámonos De esta manera llegamos a la parte final de este espacio informativo Agradecerle como siempre el favor de su atención Invitarle para que el día de mañana nos acompañe una emisión más de La Voz TV A nombre de quienes hacen posible este esfuerzo informativo De ser una excelente noche Por supuesto recordarle que usted está bien informado Muy buenas noches Ana Muy buenas noches Jorge A todo nuestro auditorio que tenga usted una excelente noche No lo olvide el día de mañana usted tiene una cita aquí con nosotros En punto de las 21 horas en La Voz TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!